Comencemos por la derecha, no, por los cuadros, usted me va indicando que la obra esta, ¿cuál es el significado? Sí, esta se llama Los Caballos Salvajes. Ya. Esta es una obra que he realizado para una exposición de Alemania. Muy bien. Este cuadro se llama La Danza de los Pájaros. Es un poco alusivo a la cultura prehispánica, un poco paracas. Perfecto. Este se llama La Danza de los Monos. Es un tema medio de petrógrinos. Este se llama Cazadores de Coyotes. Es un tema que pongo ahí los cazadores y con un poco de petrógrinos prehispánicos. Este se llama Petrogrinos Prehispánicos. Una composición de Petrogrinos. Este se llama Los Guerreros Precolombinos. Y este es un tema muy personal de los personajes que bailan en rock and roll. Se llama Rock and Roreando. Aquí continúa la serie de estos grandes en blanco y negro. Estos se llaman los peces precolombinos. Este es un medio multifacético porque tiene un poco de Asia y prehispánico. La serpiente que es de nuestra suramérica y el dragón asiático. Se llama La Serpiente y el dragón. Y todos esos pequeños son de la cultura precolombiana. ¿Cuál es el significado? Son todos dibujos precolombinos. Este es un pájaro precolombino. Es decir, un danzante precolombino disfrazado de pájaro como la serpiente. Esos son unos monos. Este es un guerrero precolombino como la serpiente. Este es una marina precolombina que es un hombre canguerero. Y estos son los guerreros y la serpiente. Todo es más en la cultura prehispánica. Perfecto. Ya. Eso es todo.